Auxilio, auxilio, ya no me contamines, piedad, piedad de mis amigos humanos que esperan para salvarme, si yo mueré, a tu también morirás. Gracias por este compromiso del sector de educación, liderado por nuestra directora regional de educación y también por nuestro gobernador, el licenciado Matasar Márquez, y gracias a ustedes por ser parte de esta familia que está innovando tecnográficamente las instituciones educativas de la región. Gracias. 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 de visitaje, viven esas tecnologías y por las cuales se van a separar mucho más para que las puedan usar. Entonces, no sean libres, para que sean saludables, seguro de retorno, la escuela, vacunación, pero que ya estamos vacunados. ¿Está vacunado? ¡Sí! ¡Ay, qué bien, profesora! ¡Aprendizaje seguro en Procucha! ¡Aprendizaje!